Martes de la veintinueve Semana del tiempo ordinario En el Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 35 al 38 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas Ustedes están como los que esperan a su Señor vuelva de su boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados de quienes el Señor al llegar los encuentra en vela Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo Y si llega entrada la noche o la madrugada y los encuentra así Dichosos ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estos días escucharemos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilia y la actitud de espera activa Y despierta a que Él pide a los suyos La comparación es sencilla Cuando el amo ha ido de boda No se sabe cuándo llegará Lo hará seguramente tarde y a una hora imprevista Dichosos los criados que están preparados con la casa en orden Entonces cosa inaudita El amo los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo La primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente Aunque ahora no tenemos esa preocupación Sigue válido la invitación a la vigilancia Tanto para el momento de nuestra propia muerte Que siempre es a una hora imprevista Como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas En su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas Si estamos despiertos podremos aprovechar su presencia Si estamos adormilados ni nos daremos cuenta Tenga enseñada la cintura dice Jesús Era la postura de los judíos al emprender el viaje del éxodo en la primera pascua de Egipto La postura del que está disponible para emprender algo Sin aletargarse ni quedar instalado Dispuesto a salir de viaje Y finalmente dice Y encendida las lámparas Como las cinco muchachas prudentes que esperaban al novio Con el aceite de la fe, de la esperanza y del amor Mirar hacia adelante Ayer se nos decía que no nos dejáramos apegar a las riquezas Porque nos estorbarán el momento decisivo Hoy nos dice que hay que estar vigilantes Es sabio el que vive despierto y sabe mirar el futuro No porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas de hoy Pero si porque sabe que es peregrino en esta vida Y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna Y vivir con una meta y una esperanza En las cosas de aquí abajo Afinamos mucho los cálculos Para que nos llegue el presupuesto Para conseguir éxitos comerciales o deportivos Para aprobar el curso Pero somos igualmente espabilados En las cosas del espíritu Dichosos ellos Dice Jesús Si el amo los encuentra así Y escucharemos las palabras Que serán el culmen de la felicidad Muy bien, siervo fiel Entra en el gozo de su Señor Y nos sentará a su mesa Y nos irá sirviendo uno a uno Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias!